Bienvenidos al mejor canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Antes de empezar, los invito rápidamente, como siempre, a suscribirse a este canal y activar la campana para estar bien informados de lo que pasa a última hora y en últimos momentos. Vamos con esta noticia muy importante, así que los invito a quedarse hasta el final de este video. El objetivo camuflado de Nicolás Maduro y los retratos de la principal operación de furia bolivariana, intimidar con la destrucción a gobernantes de la oposición. Pero antes de empezar con esta información, no olviden dejar un comentario en este video argumentando frente a toda esta noticia. Dale me gusta también para apoyar este canal informativo. De antemano, muchas gracias. Momentos posteriores de una alocución en el que el mandatario de la presidencia chavista hablara de irritación, furia y una intención de todos. Grupos corrieron a la calle violando el confinamiento para pintar consignas enfachadas en casas de los políticos de oposición. No fue imprevisto que el régimen de Maduro hiciera, la noche del sábado en BTV, el primordial medio de publicidad de la nación, un reclamo a la furia bolivariana y que a las 24 horas seguidas hubo en las fachadas de gran parte de directivos de los distintos partidos enemigos, pintados o grafitados con desafíos, algunas de aniquilamiento por causas individuales, políticas y hasta de homofobia. Sin vacilón fue un mandamiento emitido desde el alto régimen porque los grafitis en su cantidad están pintados de rojo haciendo honor a la furia bolivariana y se exhibieron en los frentes de las casas de diputados o las señoras madres de directivos políticos hasta en los más remotos rincones del territorio. Eso pasa en el ambiente de las medidas dadas contra el coronavirus o virus de China que de no aceptar la presencia de venezolanos en la calle después de las 12 del día y menos en horas de la noche. Igualmente no hay probabilidad de desplazamiento porque no hay venta de gasolina ni a CPM más que a un funcionarios colectivos o del régimen. A modo que como salieron a la calle las bandas a pintar las fachadas de las casas llevando pinceles, pinturas y sin duda en automóviles o motocicletas sin que el imperio de autoridades o policías los hayan arrestado. Eso aconteció unas horas luego de que el dictador Maduro dialogara a través del espacio de comunicación La Ojilla, asegurando profunda ira e irritación por la petición de la Fiscalía de los Estados Unidos contra él y en contra de delegados de su régimen por tráfico de estupefacientes y más grave por ofertar recompensa por su cabeza de 15 millones de dólares y 10 millones por dos compañeros con los que comparte el poder que son Tarek El Aysami y de la Asamblea Diosdado Cabello. Nicolás Maduro declaró que fue una provocación contra él. Manifestó que en realidad era contra los venezolanos, contra la potente Armada Venezolana, contra la camarada Diosdado Cabello y la Asamblea General Constituyente. Anunciando a una acción provocada por el chavismo, convocando a El Banderazo, afirmó extraordinaria demostración de unión. Yo sé la rabia, la ira que tienen, la remetida que tiene la población de Venezuela contra el imperialismo de Donald Trump y esta provocación. Lo sé y la ira bolivariana ha apretado más furia que nunca. Justificó que no era una manifestación del momento. Si antes era un propósito, más o menos reserva. Ahora la furia bolivariana es un plan de Venezuela, confirmando que los chamos decidimos lo que vamos a hacer. Explicó que dentro o fuera del territorio, si le acariciaran un pelo nada más a un solo compañero de nuestra Venezuela, todos se arrepentirían para el resto de su extinstencia. Se lo digo y confirmó a los oligarcas de Colombia y a Donald Trump e imperialismo norteamericano. Así fue como dijo. ¿Qué opinan ustedes de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones para estar bien informados y para estar al tanto de lo que pasa a última hora. No olviden también compartir este video en redes sociales para hacer viral toda esta información. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.